Entre risas, recuerdos y una infinidad de historias compartidas, hemos tejido un lazo invisible que une a generaciones tan distintas como lo son sus costumbres, sus anhelos y sus retos. Felisa, nuestra matriarca de 100 años, ha sido el alma de este recorrido de generaciones. 100 años de vivencias, de sueños, de aprendizajes, celebrados hoy con la mirada llena de orgullo de su nieta Carla. Entre ellas hay seis décadas de diferencia, pero eso no ha impedido que compartan una forma de ver la vida y de entender que lo más importante es estar cerca de quienes queremos. ¡Felicidades, Felisa! Raúl nos ha mostrado cómo se puede hacer magia en este mundo digital. Tu teléfono es tu varita y con él has sabido conquistar a millones de personas. Eres la prueba de que, aunque los tiempos cambien, la capacidad de sorprender y de conectar con los demás sigue siendo un talento único. Y ya lo dicen, que quien tiene magia no necesita trucos. Plácido, Sixto, ¡qué bien se llevan! ¿Cuánto cariño hay entre ustedes? Padre e hijo, compartiendo sabiduría y nutriéndose el uno del otro. Nos han recordado la importancia de mirar al futuro sin perder de vista el pasado. ¡Sigan con esas tradiciones y ese quesito que no falté! Manón, Paco, nos han regalado un pedacito de su juventud. Recordaron con cariño a esos amigos del colegio que marcaron sus vidas. Volver a esos tiempos donde jugar en la calle era el mayor de los tesoros. Han convertido la nostalgia en un puente para las generaciones. Buenas noches, noveleros. Hasta la semana que viene. Bendito el tiempo que tanto nos une.